Música Un saludo para todos los presentes, en especial los que se encuentran aquí de Margarita. Música Dándole las gracias a CERN y a todas las instituciones que se prestaron para este gran evento folclor. Un saludo especial para todos de Silvia. Música 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 Déjame esta botella que yo me quiero echar guapa, déjamela rapidito que yo no aguanto la seguida, día cuando termine mi poesía, doy un buen instaño y un buen instaño. Déjame esta botella que yo me quiero echar guapa, déjamela rapidito que yo no aguanto la seguida, día cuando termine mi poesía, doy un buen instaño y un buen instaño. La gente me dice que estoy vuelto chicha, pero yo cantando rompo la piñata, rompo la piñata y pongo la torta. La gente me dice que estoy vuelto chicha, la gente me dice que estoy vuelto chicha, pero yo cantando rompo la piñata, rompo la piñata y pongo la torta. La gente me dice que estoy vuelto chicha, pero yo cantando rompo la piñata, día cuando termine mi poesía, doy un buen instaño y un buen instaño. y, 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 y , y, 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 y ¡Suscríbete! Mi mujer me dice que soy fastidioso Pero yo en la casa le aflojo cabulla Y yo aflojo cabulla y me ha vuelto colomio Pa' que no descubras que yo soy celoso Mi mujer me dice que soy fastidioso Pero yo en la casa le aflojo cabulla Y yo aflojo cabulla y me ha vuelto colomio Pa' que no descubras que yo soy celoso Fíjate esta botella que yo me quiero en Fíjate la gotella Yo canto más un yo-yo, y salgo a la calle a buscar guardiente, a buscar guardiente con mi compañero. Me voy al sitio, rollo, vuelvo en mi coño, cuando estoy borracho, canto más un yo-yo. Y salgo a la calle a buscar guardiente, a buscar guardiente con mi compañero. Me voy al sitio, rollo, vuelvo en mi coño. Cuéntame en esa botella que yo me quiero y llamo a guanyi, ya cuando termine mi coocridad, voy a un perezaño y unopsia. Cuéntame en esa botella que yo me quiero y llamo a guanyi, lámela rapidito que yo se aguanto la idea, ya cuando termine mi coocridad, voy a un perezaño y unopsia. Una vez canté con la dimensión, yo estaba contento montado en la tarima, montado en la tarima sentí un poco tanto, que me propinó Oscar de Leo Una vez canté con la dimensión, yo estaba contento montado en la tarima, montado en la tarima sentí un poco tanto, que me propinó Oscar de Leo Una vez canté con la dimensión, yo estaba contento montado en la tarima, montado en la tarima sentí un poco tanto, que me propinó Oscar de Leo Escucharon el guamazo La que viene se llama Gaviota Perdida La que viene se llama Gaviota 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 ¡Gracias! 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 Ahora van a escuchar La Lancha y esto va dedicado a mi familia Margarita ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En San Benito te añora cuando celebra su día. Toma mi mano, San Benitero, ama tu tierra, perijanero, lleva tu canto al mundo entero, que la gente de la sierra es primero. Toma mi mano, San Benitero, ama tu tierra, perijanero, lleva tu canto al mundo entero, que la gente de la sierra es primero. En el horizonte noto, en el horizonte noto, estrellas que van brillando, en el horizonte noto, estrellas que van brillando. Se ve que vienen bajando, se ve que vienen bajando de unos confines remotos. Se ve que vienen bajando de unos confines remotos. Toma mi mano, San Benitero, ama tu tierra, perijanero, lleva tu canto al mundo entero, que la gente de la sierra es primero. Toma mi mano, San Benitero, ama tu tierra, perijanero, lleva tu canto al mundo entero, que la gente de la sierra es primero. No he visto mujer bonita, no he visto mujer bonita, como las de Venezuela. No he visto mujer bonita, como las de Venezuela. Las conseguirás bailando, las conseguirás bailando, la gaita perijanera. Las conseguirás bailando, la gaita perijanera. Toma mi mano, San Benitero, ama tu tierra, perijanero, lleva tu canto al mundo entero, que la gente de la sierra es primero. Toma mi mano, San Benítero, ama tu tierra, perijanero, lleva tu canto, al mundo entero, que la gente de la sierra es primero. Ama tu tierra, perijanero, lleva tu canto, al mundo entero, que la gente de la sierra es primero. ¡Sí! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!